Y empezamos con las noticias de hoy. Estamos en 6.20 y 14.20M en Facebook, YouTube, Instagram y Amazon. Y estamos en el periódico de... El periódico de Tecate.info, es nuestro portal. Y bien, Atenas, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Quieres un invitado especial? Muy bien, el día de hoy nos acompaña el profesor Ignacio Acosta. Él es candidato a la Diputación por el Sexto Distrito. Y pues lo tenemos aquí, es del Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, el agradecido soy yo. Ahí van a disculpar que traigo la garganta un poquito lastimada, porque hay que hablar con mucha gente. Pero muy agradecido, muy agradecido por la oportunidad que me dan de dirigirme a través de este programa tan exitoso que encabeza Jorge Horta a los ciudadanos de este distrito. Pues muy bien, mi querido Nacho, maestro Nacho, profe Nacho. Dinos un poquito, platícanos acerca de ti, de tu vida personal. ¿Eres maestro, me decías, de matemáticas? Sí, en efecto. Fíjate que originalmente en mi natal San Luis Potosí, que es mi tierra, en San Luis Potosí, pues estudié un poco de comunicación, pero siempre me jaló la docencia desde que estaba muy chavo, me gustaba mucho apoyar a mis compañeros de clase. Pero luego también para ayudarme en mis estudios, empecé a dar clases para adultos, a clases particulares. Y me fue jalando la docencia hasta que me decidí por esta área, que son las matemáticas, ¿no? A nivel secundario, mi carrera es licenciado en la educación media con especialidad en matemáticas. Y pues me tocó, en la época estudiantil, una época, una etapa bastante efervescente en el terreno social. Era muy común en mi época universitaria ver cómo los muchachos traían libros de novelas, de ciencias sociales. Y como que yo también en esa idea me fui formando y participé en luchas estudiantiles. Desde ahí viene mi vocación por la lucha social. Fui secretario de la Federación Universitaria Potosina. Después ya como profesor... ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando allá por los 82, más o menos. Y fíjate que ya después me tocó ir a Guanajuato. Es donde empiezo a trabajar en escuelas. Pero ahora sí que subiendo cerros, ¿no? Como maestro rural. De esas historias de que subes dos horas para llegar al pueblito porque no hay camino. Y fue una experiencia bastante enriquecedora. Conocer cómo vive la gente del pueblo en condiciones que son realmente infrahumanas. Para este siglo XXI, que la gente no tenga acceso al agua, que esté tomando agua de un estanque, por ejemplo. Agua estancada. Eso ya no debe de ocurrir en nuestro país. Y sin embargo todavía hay regiones, hay zonas donde esto pasa. Esto, insisto, me fue cada vez vinculando más a la lucha social. Y así entré a Antorcha Campesina, que es la organización en la que he militado. La verdad es que yo soy candidato, como decía Atenas, por Movimiento Ciudadano. Pero no soy militante de este partido. Entonces, ¿es invitado? Sí, soy ciudadano. ¿Verdad? Soy invitado por ellos. Ellos tienen un estatuto que les permite un 50% de candidaturas externas. Lo cual me parece bastante sano. Porque la vía independiente es bastante complicada. Es una cuesta arriba que algunos compañeros que yo admiro mucho han emprendido. Incluso algunos con éxito, por supuesto. Pero la legislación es muy difícil realmente para los independientes. El MC me dio la oportunidad. Y es por esto que sigo siendo antorchista. Esto no me lo puedo quitar. Yo soy dirigente estatal de esta organización. Y ahora, en el MC, pues tengo la oportunidad de trabajar por la gente de Tecate y del Este de Tijuana, que conforman este sexto distrito. Muy bien, mi querido Nacho. Platícanos un poco de tu incursión en Baja California. Fíjate que Baja California significó un reto para mí porque llego hace cosas de 16 años y prácticamente a poner los cimientos de una organización que no pasaba de 30 simpatizantes en una colonia también de la zona este que se llama Planicie, en la zona de Planicie, en Tijuana. Y ahí me tocó fundar una secundaria. Ahí dejamos la secundaria general estatal número 214, que hoy me enorgullece mucho porque originalmente eran unas cuatro paredes de puertas de garage, como luego acostumbra mucha gente que no tiene para construir una casa en forma. Y ahora ya tiene tres edificios de dos pisos y se ha demostrado como una institución muy exitosa. Y ya de ahí, con estas personas que nos invitaron a formar Antorcha en Tijuana, que eran originarios de Guerrero, unas 30 personas, pues órale a picar piedra, a ir abriéndonos paso. Y por eso, actualmente Antorcha en el estado, pues tiene más de 25 mil afiliados. ¡Uy, qué bien! Fíjate que me llama mucho la atención porque yo me acuerdo también en mis tiempos de estudiambre, andaba allá por Guadalajara y recién se hablaba de Antorcha Campesina, aquí en Baja California ni se le conocía. Y sin embargo, pues me llama mucho la atención que cada vez agarra más fuertes de movimiento. Sí, fíjate que yo creo que la razón es que México es un país tremendamente injusto. La razón por la cual los grupos como el movimiento antorchista encuentran eco en los sectores sociales más desprotegidos es justamente por esa vulnerabilidad en la que los coloca lo que sin duda es un injusto reparto de la riqueza. Cuando hablamos de reparto de la riqueza, los que quieren simplificar las cosas, ridiculizarlas, dicen que esté repartiendo dinero. Y eso no es el reparto. El chiste es que a la gente le paguen lo correcto por su trabajo. México es una de las naciones donde más horas se trabajan a la semana. Eso está estudiado por la Organización Internacional del Trabajo y donde los salarios están más bajos que en otras naciones. Entonces, hay un problema salarial muy de fondo que hay que atacar. Hay un problema también de carga impositiva sobre las capas más bajas. Es una realidad que es el sector más pobre, el sector cautivo, el que sostiene al gobierno pagando impuestos y proporcionalmente pagan muy poco los que tienen grandes empresas. Entonces, esto se tiene que corregir. Hay que cambiar la política fiscal. Todo eso contribuye a la injusticia. Sí, fíjate que yo soy licenciado en Negocios Internacionales y me tocó estudiar muy bien en el NAFTA, el famoso Tratado de Libre Comercio que instituyera ahí Salinas de Gortari. Y hago hincapié en esto porque una de las cuestiones que se ha olvidado los gobiernos del PRI, del PAN, de todos los gobiernos, inclusive que han quedado mal con el acuerdo internacional con Canadá y Estados Unidos, era ir igualdando los salarios desde el 89 hacia acá. Se iban a ir igualdando los salarios en México, Canadá y Estados Unidos para evitar precisamente esa desproporción. Sin embargo, por aquí vemos que las presiones políticas en México y las presiones empresariales han evitado que aumente el salario mínimo, independientemente de que ha subido aquí en Baja California, gracias a los esfuerzos que ha hecho López Obrador, pero no son suficientes todavía. Platícanos algo al respecto. Sí, tienes razón, porque nominalmente aumenta el salario, pero en la realidad alcanza para menos, ¿verdad? La gente todavía se ve con muchos apuros. Aquí nos encontramos con que hay gente que no puede pagar ni siquiera una atención médica, ¿verdad? Que no puede pagarse un estudio, no puede comprarse una medicina, tiene que estar recurriendo a los remedios caseros, incluso a la medicina, que con un grave peligro le está recomendando a un familiar, me sobraron estas pastillitas, tómatelas, a mí me hicieron muy bien, pero a lo mejor a él no le hacen bien, ¿no? Porque nadie ha hecho el estudio correcto para saber cuál es su mal. Esta situación, pues es de todos los días en las colonias populares, en las zonas rurales, nosotros hemos encontrado ese abandono en, no sé, por decirte algo allá por Chulavista, que hay todavía zonas que no tienen ni agua, ni drenaje. Aquí vemos terrible cómo en la Colosio, pues hay calles que no tienen tampoco drenaje, que no hay prácticamente una calle pavimentada. definitivamente es muy grave este punto, porque esta injusticia también se revela desde mi punto de vista en cómo ejerce el gasto el gobierno. Se sigue gastando más en los sectores más pudientes. Normalmente tú vas a ver que las colonias de clase media para arriba, pues tienen recolección de basura, tienen un alumbrado más o menos. Pues no, quién sabe, acá en Tecate te diré que hasta los ricos también lloran. También lloran. Sí, les digo yo que, pues este hermoso Tecate de Pueblo Mágico se ha venido convirtiendo en un pueblo trágico. Pues sí, desgraciadamente. Desgraciadamente. El día de ayer precisamente, balearon una persona y a un niño de nueve años se lo llevaron entre el tiroteo, fíjate. La tristeza. Eso es terrible. Y bueno, necesitamos trabajar todos en conjunto. Yo lamento mucho, la verdad, esos desencuentros que se dieron entre la presidencia municipal y el señor gobernador, porque de alguna manera le ha pasado factura a toda la población de Tecate y necesitamos que realmente haya una verdadera coordinación. Por otro lado, la verdad es que los diputados, particularmente el local, pues estuvo ausente en la vida social. ¿Quién es el diputado de Tecate? Nadie lo conoce. Nadie se acuerda. A ver, un tal Fausto Gallardo, ¿no? El verde, algo así. Bueno, pero vamos a entrar en materia ya. ¿Para qué hablamos de cosas tristes? Me vas a hacer llorar. Mira, vamos a hablar exactamente de tus propuestas. ¿Cuáles son tus propuestas de Nacho Acosta para esta legislatura que viene? Mira, a mí siempre me ha preocupado mucho la cuestión de la infraestructura en comunidades y colonias. Yo creo que los diputados en Baja California han renunciado a una de sus obligaciones constitucionales. En la Constitución del Estado dice no solamente que deben legislar y que deben promover reglamentos, dice que deben velar por el bienestar de los ciudadanos de sus distritos. Y esto no lo hacen los diputados. Hay muchos que se salen por la tangente y dicen no, no, es que mi chamba es hacer leyes y ya. Y aparte que ni van, ¿verdad? Ya está ya aquí en Abayano. Sí, estábamos checando. Ni van, ni van a las, ahí a las reuniones. Pero sigue. Y cuando van, nada más a calentar el asiento y levantar la mano según les ordenan. Y la catorcena, sí, ahí no falla, ¿no? Ajá, exacto. Fíjate, entre paréntesis, que yo le digo a mucha gente con la que platico ahora en campaña, digo, hasta me da algo de pena decir que quiero ser diputado. Porque la gente piensa otro holgazán que quiere estar cobrando sin trabajar. Otro levantadedos. Sí, es que así están, desprestigiadas los legisladores. Pero bueno, te decía yo, a mí me parece fundamental estar vigilando, porque en los presupuestos del Estado y de los municipios, se destine un rubro cada vez mayor a la infraestructura de colonias, a la infraestructura de comunidades. Porque si tenemos, y esto va ligado a la seguridad, porque si tenemos calles mejor alumbradas, tenemos vialidades que realmente sean ágiles, si tenemos parques donde las familias puedan convivir bien alumbrados, bien equipados, sitios para que nuestros jóvenes practiquen actividades artísticas. Tecate también, por cierto, tiene mucho talento en este rubro, para que hagan actividades deportivas. Si vamos rescatando los espacios públicos, equipándolos, dotándolos de la infraestructura necesaria, vamos a ir alejando a los muchachos de los vicios, vamos a tener también una policía que pueda llegar pronto, vamos a tener gente que anda en la delincuencia, pero que se aleja de las zonas donde está mejor alumbrado, de los parques concurridos, y vamos rescatando esos espacios para la familia. Es decir, el presupuesto social es una de mis metas, por esta razón que te menciono. También, dentro de esta promoción, de esta labor de gestión, a mí me parece fundamental hacer realidad el hospital de Tecate, digo, el hospital de la zona este de Tijuana. Sí, hace mucha falta. Es que ese hospital le sirve a Tecate. Sí, pues sí, se desahoga aquí. Porque llega todo el Valle de las Palmas, vías del campo, y lo satura muchas veces el hospital de aquí. Entonces, es una necesidad para el distrito, no propiamente solo para Tejuana, sino para el distrito, este hospital. Y muchos diputados lo han hecho bandera en campaña, o políticos, pero realmente yo no he visto a nadie que se ponga el overall y que haga el compromiso de decir, aquí yo no me bajo del tema hasta que se resuelva. Pues pongo con notario público y te lo ponemos aquí, te lo traemos. Así lo vamos a hacer. Una de tus propuestas es que sea la de construir, hacer la tramitología para que se construya ese hospital. Porque todos, pues sí, sí dicen, pero que lo cumplan está muy difícil. Sí, está muy difícil, pero es que este tipo de proyectos tan ambiciosos, porque es un proyecto ambicioso, tiene que involucrar a la sociedad. Porque esa es otra cuestión, el diputado se desvincula de la gente. Bueno, dime tú, ¿dónde está la oficina de gestión social del diputado actual? Creo que está en el rancho Rosa de Castilla, ¿no? Su papá es el dueño de ahí, ahí se la llevan. Sí. Bueno, mira, pero también quiero hablar contigo acerca de una cosa que es muy importante. Sí, Jorge. Vamos a hablar de varios temas, ahorita estamos tratando el tema de salud, pero fíjate que precisamente hace unos momentos, me estaba leyendo antes de que llegaras, la nota de que se va a inaugurar ahí la planta fotovoltaica allá por Mexicali, en la Laguna Salada aparentemente, que viene a poner el gobernador del estado, aquí el gobierno de Jaime Bonilla, para solucionar pues la necesidad de estar bombeando agua hacia las ciudades de Ensenada, Mexicali, Rosarito, Tecate, que realmente las maestras de la zona costa ocupan esto. Por otro lado, tenemos aquí pues la gran energía geotérmica que produce Cerro Prieto, también tenemos la energía eólica a través de los paneles solares que están en la Laguna Salada y también el campo eólico que se encuentra aquí en Tecate. Sin embargo, esas tres últimas energías se producen y se van a Estados Unidos, no se queda nada aquí en Baja California y también el parque eólico creo que va a aumentar su potencialidad, van a aumentar el número de reguiletes que van a poner aquí, así les llamamos. Existe alguna cuota que ellos están pagando, pero es mínimo lo que se queda en Tecate, en Baja California. A lo que voy es lo siguiente, tú como diputado te comprometerías a mejorar la recaudación para los municipios que están albergando a estas compañías energéticas para que haya una justa distribución de la riqueza y que se quede algo en los municipios. Sí, es que es indispensable que esto ocurra. Necesitamos comprometernos todos, yo creo que todos los que estén buscando un puesto en esta diputación tienen que asumir este tipo de compromisos que tú mencionas, porque luego a los municipios se les queda solamente la carga de la basura que se genera por la gente que trabaja ahí, de la contaminación que inevitablemente el ser humano también genera, aunque estamos hablando de energías limpias, pero la gente de todas maneras tira basura, la gente de todas maneras está utilizando vehículos, automotores, todo este desgaste de los recursos naturales lo asume el municipio de proporcionar servicios públicos, pero como tú bien mencionas, se le queda a veces nada y a veces muy poco de las ganancias que se generan. Pues es simbólico realmente. Sí, es simbólico. Estuvo aquí uno de tus colegas buscando la diputación, y sí, sí, nos dijo que sí había, pero no tienen los números duros. El chiste de tener números duros es decir, mira, cada reguilete te representa 300 pesos de entrada mensuales, 500, 1000, pero no tienen los datos. ¿Y por qué no tienen los datos? Porque pues o no están enterados o pues es que están tapando el sol con un dedo porque pues hay intereses muy fuertes. Sabemos que muchos de nuestros expolíticos están metidos dentro de esos negocios. Sí. Y pues a lo mejor no quieren dar a conocer los nombres ni los números. Tiene uno que hacer un estudio muy serio, tiene uno que rodearse de gente que sepa de cada tema, especialistas en energía, por ejemplo, en este caso, para hablar con los números en la mano. Yo soy matemático, ¿verdad? Me estudié matemáticas y siempre he partido de un principio básico. La mitad de la solución de cualquier problema es plantearlo correctamente. Y tienes que plantearlo pues con los números, con la ecuación correcta y aquí tienes razón. Necesitamos saber cuánto se están llevando y dejar un porcentaje realmente útil. ¿Cuánto están generando? ¿Cuánto están generando y que quede lo que debe de quedar en los municipios? El presupuesto de Tecate es bajísimo, la obra pública sí está deprimida en Tecate. Hay que fortalecer las seis delegaciones también de Tecate porque luego también son simbólicas esas delegaciones tanto en Tijuana como aquí, pues realmente tienen muy poca capacidad para resolver la problemática de la gente de La Rumorosa o de Luis Echeverría o la delegación de Héroes del Desierto. Entonces, cada uno realmente debe de tener capacidad y no sea solamente un adorno. Ahí hay un representante de la presidenta o del presidente pero sin capacidad de acción. ¿Cómo? Pues necesitan más recursos el municipio para poderle dar a sus delegaciones también. Bueno, cuando los números hablan, las personas callan, dicen por ahí. ¿Atenas, alguna pregunta por ahí? Bueno, pues yo voy a hablar ahora sí que a nombre de las mujeres, ¿no? ¿Qué propuesta hay en beneficio ahora sí que de las mujeres, mujeres trabajadoras? Que ahorita sabemos que hay una problemática con las guarderías, todo eso. Igual, o sea, había mencionado en una ocasión que iba a haber una guardería nocturna. No sé si algún, ajá, o sea, tenga alguna propuesta, algún plan para ellas. Sí, fíjate que a mí me ha tocado convivir mucho con mujeres trabajadoras, con mamás luchonas, como también les han dicho a muchas de las madres solteras, pues porque buena parte de la mano de obra que sostiene el desarrollo de Baja California es de mujeres. Yo creo que es de los estados donde la mujer juega un papel más importante en la economía, pero desgraciadamente tiene esta doble carga, que tiene que estar sosteniendo el hogar, tiene que estar cuidando a los niños, y ahora con la pandemia ha sido terrible para muchas madres de familia que no vayan a la escuela, porque pues no hay guardería, se acabaron muchos de los programas que había de estancia infantiles y ahora ni la escuela te ayuda a cuidarlo unas horas a tus hijos y aparte tienes que estar generando el dinero necesario para la comida, ¿no? Entonces ha sido terrible, realmente las mujeres son admirables porque pues está bien estudiado, yo hace rato dije que los mexicanos somos de los pueblos que más horas trabajan a la semana, pero al hacer el estudio por género las mexicanas todavía trabajan más que los mexicanos, entonces si se necesita esto, nosotros tenemos en el estado que impulsar a nivel estatal guarderías, apoyos para la mujer. Muy bien, pues vamos a entrar a corte, son las ¿qué era ese exactamente? 10.21 y vamos a entrar a corte y vamos a continuar unos segundos. Muy bien, no se vayan, regresamos. respecto a tus iniciativas de ley, ¿algo que me puedas decir sobre el deporte para los ciudadanos? Para los jóvenes, perdón. Para los jóvenes, es un sector que a mí siempre me ha preocupado mucho, el sector de los jóvenes, como hace rato platicaba con ustedes, hemos estado fomentando escuelas, yo he fundado dos preparatorias y otras siete escuelas de nivel básico desde kinder a secundaria, estoy impulsando ahorita la formación de una escuela para las artes, que los muchachos tengan cómo salir con licenciaturas en diferentes expresiones artísticas, es un proyecto que ya hemos venido trabajando, se lo planteamos al gobernador Bonilla, al anterior secretario de educación y está ahí enfilado y es necesario que haya apoyo para la práctica deportiva, para la práctica de la cultura, en el caso de los jóvenes nosotros necesitamos que en el presupuesto quede etiquetado y fortalecido este recurso, entonces, sí, a mí me interesa mucho que se formen unidades deportivas porque hemos visto algunas en el abandono, bueno, ahorita, hace rato me acordaba de la Colosio, pues sí, hay una canchita ahí, pero pues está en el total abandono, verdad, no hay donde decentemente puedan los jóvenes hacer deporte, no están alumbrados esos espacios, verdad, si alguien quiere por la tarde, claro, ahorita que las cosas se van a tranquilizar, yo espero que pronto tengamos más tranquilidad en Tecate, pero no hay manera porque están, insisto, sin una lámpara, ya no digamos que no prendan las lámparas, ni siquiera les ponen lámparas a esos espacios, entonces, necesitamos más espacios deportivos y necesitamos fortalecer aquellos que atienden el deporte de alto rendimiento, entonces, sí, esto es parte de la lucha que yo voy a seguir impulsando, educación, cultura y deporte. Muy bien, en cuanto al deporte en Villas del Campo, por ejemplo, no cuenta con unidades deportivas, ¿qué has plasmado ahí? Sí, hay ya un terreno donde se puede hacer, ¿verdad? Yo lo he platicado con las autoridades estatales, porque esa es una situación muy, que me parece que a mí me diferencia, yo así lo veo de muchos otros candidatos, la mayoría va a visitar colonias a decirles, vengo a conocer tus problemas, platiquen, me interesa mucho escucharlos y después de escucharlos, pues ahora me comprometo a que cuando sea diputado voy a hacer esto, voy a hacer aquello. En mi caso, yo puedo decir, estoy haciendo, yo a través del movimiento antorchista he venido trabajando en las colonias populares, nosotros hemos apoyado, por ejemplo, a la gente de Olivos aquí en Tecate, nosotros tenemos una, acabamos de inaugurar una cancha deportiva de pasto sintético en la zona este por el Maclobio Rojas. Muy bien, muy bien. Entonces, son cosas que ya hemos logrado y que por lo tanto cuando decimos aquí hay un área donde se puede hacer una unidad deportiva en Villas del Campo, ya estamos encaminando la gestión y yo les he dicho y lo repito aquí públicamente aprovechando aquí el espacio de Jorge Horta, sea diputado o no sea diputado, voy a seguir gestionando, voy a seguir luchando para que los jóvenes tengan mejores oportunidades, espacios deportivos, culturales y voy a seguir trabajando para que las colonias tengan mejor infraestructura. Eso, ¿por qué digo que lo voy a seguir haciendo? Porque voy a seguir siendo Nacho Acosta y voy a seguir siendo movimiento antorchista. Claro, que si la gente nos apoya con su voto podremos lograr acciones mucho más trascendentes, ya no solamente por la fuerza que tenga un grupo de ciudadanos organizados, sino ahora también con la fuerza de la diputación que es una representación popular fuerte pero que desgraciadamente no se usa en beneficio de los ciudadanos, se usa para los negocios, se usa para las componendas, pero hay que ponerla al servicio de los que realmente le dan ese poder al diputado, ellos solamente representan a la gente. Pues estábamos hablando de deportes y pues hemos visto a veces que en competencias inclusive de alto rendimiento y que los jóvenes salen a veces a concursar a otros estados o fuera del país, pues no cuentan con la infraestructura necesaria a nivel económico para poder partir a hacer la competencia, inclusive no cuentan con uniformes, muchas veces tienen que hacer haciéndolo con peracha los papás haciendo tamales y haciendo cosas ahí y este cuando hemos visto que pues en países más este pues no quiero ser no quiero ser descortés pero con menos infraestructura económica de Sudamérica pues tienen mayor apoyo los deportistas nos ha tocado aquí gente que ha participado en olimpiadas y que no tiene para un uniforme. Sí, porque es que somos la décimo cuarta economía del mundo estamos entre los 20 países el G20 los países más poderosos económicamente cuando menos somos el 14, 15 y es triste y a nivel estatal debo decir que también hay otros estados que llegan a encuentros nacionales mejor habituallados con el mejor uniforme con equipo necesario con hospedaje y luego llegan delegaciones de Baja California como tú dices lamentablemente hasta sin un uniforme representativo de nuestra entidad porque precisamente esa es una de las cuestiones que a uno no se le borran cuando está joven cuando está muchacho ir con el uniforme de tu estado a representarlo en un nacional es algo que no olvidas nunca es algo que te marca y que además cuando te llegas a la cancha y llevas un uniforme dignamente hecho pues también parece que no te fortalece la autoestima y órale a darle y de ahí pueden salir los futuros olímpicos ¿no? así es así es y en cambio si ves que del estado de México si lleva su uniforme impecable pues te sientes chiquito hombre oye Atenas tienes ahí la pregunta bueno yo tengo una pregunta también bueno habla también de las mujeres y todo eso sabemos que hay muchas mujeres emprendedoras en día de hoy así que en estos últimos años se ha desarrollado un poquito más de lo que es el emprendimiento de la mujer más sin embargo bueno yo veo mucha deficiencia en cuanto a que se les ha dado el apoyo económico por decir la mujer trabajadora pero no se les da alguna asesoría administrativa alguna asesoría de mercadotec para que ellas puedan llevar ahora sí que su producto a otro nivel a otro nivel le digo porque yo en especial hace bueno antes de la pandemia empezamos a hacer una expo de emprendedores hombres y mujeres pero la mayoría la verdad eran mujeres que las que vendían accesorios las que maquillaban que vendían galletas lo que sea pero platicando con ellas concordábamos mucho de que unas pues sí no tienen el know-how como dicen el cómo hacerlo simplemente pues van aprendiendo sobre la marcha y yo muchas veces he pensado en que deberían también existir programas para ahora sí que asesorar para que sepan de administración la manera de cómo llevar tu negocio de ok me cuesta tanto en cuanto le puedo dar que sea redituable para mí beneficios para el cliente no sé si tenga algún plan para los emprendedores tanto mujeres y hombres que se lanzan a este mundo ahora sí que independiente dígate que más allá de la gestión que se pueda hacer para fortalecer los programas que hacen el poder ejecutivo el estado el municipio yo tengo un proyecto y es un compromiso que quiero dejar bien claro aquí en Tecate establecer una oficina de gestión en Tecate una oficina de gestión que va a tener varias áreas una de esas áreas es justamente la asesoría para emprendedores creo que hay muchos productores que pueden encontrar algunas ideas algunos proyectos interesantes como tú decías para fortalecer la buena administración de sus recursos para proyectarlo mercadológicamente para también encontrar canales para exportar etcétera entonces una oficina que en la propia representación de la de la diputación tenga esta obligación obviamente habrá otras para apoyar en temas de asesoría legal en temas de asesoría de salud entonces vamos a fortalecer nuestra oficina de gestión ya no solamente como un cuchitril donde se le pone un rótulo nada más para que el diputado justifique en qué se gasta lo que le dan en el congreso para su oficina algunos ni eso hicieron creo que aquí en Tecate no hubo ni siquiera eso ni siquiera hubo un domicilio donde dijeran ahí está la oficina del diputado ni eso hizo en esta carrosera del distrito bueno pues mira pero ahí vamos ese es uno de mis compromisos que bueno compromisos ahorita te vas a comprometer con tener un módulo de atención en Tecate si con multidisciplinario te voy a comprometer con los recursos que se deben de traer de la energía eléctrica hecho si y te voy a comprometer con los emprendedores si pero estamos también acuérdate con el hospital el hospital es number one no number one ok y ahora vamos a hablar del plato duro aparte del hospital seguridad seguridad que vamos a hacer con esta seguridad a nivel estatal bueno en primer lugar los diputados yo creo que deberían deben asumir un papel más protagónico todos se retraen cuando muchos hacen alguna declaración pero se tienen que subir a las mesas se hacen que la virgen les habla si exacto y ya dicen bueno pues es cuestión nada más de las leyes yo creo que las leyes pueden ayudar pero el diputado como representante popular también tiene que estar pidiendo cuentas en una mesa de seguridad a los del ejecutivo no a las fuerzas este involucradas en la tarea de salvaguardar nuestra seguridad y pues no escurrir el bulto entonces creo que habría que impulsar esto como parte de los compromisos legislativos que se integre la representación este del congreso a las mesas de seguridad para estar impulsando esto con con verdadero compromiso pero es es como bien lo dices el plato el plato duro ¿no? el tema más complicado porque involucra muchos aspectos que algunos los reducen a la cohesión hay que fortalecer a los policías con más armamento hay que aumentar el número de policías hay que comprar más unidades más chalecos etcétera otros lo reducen nada más al largo plazo no pues es que el problema es de educación hay que educarnos todos si estamos mejor educados pues entonces a nadie le va a llamar la atención a andar de delincuente etcétera pero no es y es un tema económico también ¿verdad? porque algunos también en este en este asunto enfatizan pues es que la delincuencia es producto de que hay gente que le resulta más redituable este irse a delinquir a secuestrar a vender droga este oiga regresamos ¿no? claro vamos a vamos a entrar a un corte y ahorita regresamos seguimos platicando con el profesor Ignacio Acosta ok mejor conocido como el tropenal servidor ahorita seguimos bueno pues comenzamos seguimos con el profesor Ignacio Acosta estábamos ahorita platicando sobre el tema de seguridad que ahora sí que aquí en Tecate nos trae a todos ya acalambrados ya cada día vemos que va creciendo exponencialmente hay zonas ya sabemos de peligro pero ahora sí que no respetan ni horario ni día no sé qué es lo que usted nos pudiera comentar sobre esto bueno la verdad es que lo primero que yo estoy convencido hablaba de la dificultad del tema verdad de que es un tema que se tiene que resolver a largo plazo en varias direcciones en varias aristas pero creo que dada la situación que se vive en Tecate hay que sumarse al llamado para que intervengan las autoridades estatales y federales en Tecate yo creo que se tiene que buscar la manera de brindar tranquilidad a la población definitivamente en Tijuana pues numéricamente el problema ha sido en términos absolutos más grande pero en términos relativos aquí pues impacta mucho más en una población de poco más de 100 mil habitantes en el municipio y los porcentajes de violencia de asesinatos son muy altos y creo que las autoridades tienen los recursos para hacer una presencia más disuasiva que prácticamente no se ve verdad no se nota yo he visto etapas en las cuales pues en era muy común ver más patrullaje del ejército ahora pues con la guardia nacional creo que es posible el cuartel que recientemente inauguró el presidente López Obrador ahí en la zona este precisamente ahí por el refugio pues debería de servir para que con una presencia más intensa cuando menos se vaya alejando están tantos hechos violentos yo creo que eso pudiera servir en lo inmediato pero ya propiamente en la legislatura se tiene que revisar cómo fortalecer a los aparatos municipales pero pues en primer lugar garantizar que estén limpios en primer lugar garantizar antes de estarle metiendo más recursos y más armamento pues garantizar que sean personas que pasen los estándares de confianza que se tienen que evaluar si mira yo tengo una pregunta fíjate que desgraciadamente Tecate se ha visto envuelto en algo histórico nunca en la en la vida en la historia de Tecate jamás había visto lo que se está viendo actualmente mas sin embargo vemos un congreso muy débil que no ha tenido pues no ha hecho no ha hecho uso de sus facultades que tiene para llamar a cuentas a los alcaldes para llamar a cuentas a los directores de seguridad pública a los secretarios de seguridad pública municipales que deben de dar la cara que deben de dar cuentas de que es lo que están haciendo que no les está funcionando y aparte el congreso el congreso no ha tenido la decisión de pedirle a ese alcalde que no funciona que se vaya así es así es yo creo que tiene que haber pues una una energía este basada pues justamente en el hecho de que se es representante popular y además pues para hacer llamarlos a cuentas como bien dices Jorge y hacer el exhorto a las autoridades correspondientes que obviamente pues el congreso no le puede mandar a las autoridades federales o no le puede mandar este al director de seguridad nacional al secretario pero pues si puede hacer un exhorto ¿qué facultades a los? verdad para hacer el exhorto y decirles llamar a cuentas apretarles tuercas a los mandos estatales y hacer el exhorto a los municipales a los municipales y hacer el exhorto a la autoridad federal para que apoye y sobre todo si fuera el caso pues como parece que ha ocurrido aquí pues incluso llamar amenazar con desconocer prácticamente a la autoridad que no esté dando resultado no necesariamente amenazar sino aplicar la ley porque realmente aquí estamos hablando de vidas humanas no estamos hablando de politiquería como dice el presidente estamos hablando de que el día de ayer un niño de nueve años fue baleado por una persona que quería agredir a otra y ahorita este niño se encuentra debatido entre la vida y la muerte pero ese niño tiene nombre y apellido ese niño como muchos niños han sido víctimas de la ineficacia de los gobiernos municipales si y ha frustrado todos sus sueños todas las esperanzas que tenía su familia en él definitivamente no se puede estar jugando con esto y pues se tiene que reaccionar lamentablemente hemos tenido en Tecate autoridades que pues las vemos que están jugando hasta con el ejercicio del poder que van y vienen conforme a sus caprichos políticos que se van de vacaciones o frívolamente a ver al novio si eso no se vale no definitivamente y como bien dices los diputados los representantes populares como si no existieran no se dan cuenta son un florero realmente para la situación que está viviendo lo digo por la ciudadanía de Tecate son un adorno si y bueno son un estorbo porque ni siquiera ornamentan la verdad estas gentes son totalmente prescindibles y además creo que urge que saquemos este tipo de personas que pues ya demostraron que no se merece nuestra confianza bueno pues yo creo que ya hemos tratado muchos temas de mucha importancia y pues como chino libre te vamos a dar la oportunidad para que de tu ronca voz de tu ronco pecho hagas una propuesta a todos nuestros amigos de Tijuana que nos están escuchando a través de la 14 de la 14 20 y de la 9 20 aquí en Tecate 6 20 10 20 aquí en Tecate ay perdón 6 20 6 20 y 14 20 14 20 aquí en Tecate y allá en Tijuana y pues que nos digas exactamente también a nuestros amigos de las redes cuáles son tus propuestas y pues tienes libre para para invitar a la gente a que conozcan un poco más del profe Nacho y que pues puedan tener una decisión este próximo próximo 6 6 de junio muchas gracias Jorge de veras este pues aprovecho para dirigirme a todos los vecinos de este sexto distrito todos los ciudadanos de las zonas más populares de las zonas más olvidadas porque creo que en eso eso comparte tanto la zona este como Tecate estamos en en los márgenes estamos en el olvido requerimos mucha atención gubernamental requerimos mucho compromiso de los diputados porque insisto los diputados deben de jugar ese papel no de ir a legislar de acuerdo al al capricho a los intereses del jefe del ejecutivo en turno sino tienen que mantener sobre todo un compromiso con la gente de sus distritos con los ciudadanos de Baja California nosotros denominamos a nuestro proyecto somos pueblo verdad porque pues eso somos yo no soy un político de carrera yo no soy un político que ande buscando su puesto a costa incluso de ir de partido en partido sino simplemente un ciudadano que ha tratado de impulsar mejorías en su comunidad y que ha llegado a un punto en el que ya no puede hacer mucho con la simple gestión y necesita como dicen los muchachos más power verdad necesita más fuerza para poder continuar esta lucha por más educación por más espacios culturales por más espacios deportivos por mejorar la atención a la salud por mejorar la calidad de vida en términos generales de la gente de nuestro querido Tijuana y de nuestro maravilloso pueblo mágico de Tecate nosotros necesitamos que los diputados se pongan a trabajar necesitamos que los diputados estén en contacto con la gente y nosotros ya lo dije somos pueblo y vamos a seguir siendo pueblo si ustedes apoyan este proyecto de que los ciudadanos lleguen a la representación popular de que ya no sean los mismos de siempre que simplemente se cambian de color para seguirnos engañando si ya no confiamos en los que nos han traicionado porque es lamentable ver como algunos de los que ahora están pidiendo el voto tuvieron la oportunidad como regidores o tuvieron la oportunidad como diputados de haber hecho algo por nuestra gente y no lo hicieron y con qué cara ahora vienen a tratar de convencernos de que si les damos el voto van a ser diferentes y ya nos desengañaron una y otra vez yo llamo a la gente a que salga a votar lo más importante es que el 6 de junio no nos quedemos al margen que es la hora de los ciudadanos es la hora de que nos comprometamos con el futuro de Baja California es la hora de que entendamos que la seguridad la tranquilidad de nuestras familias no solamente es cuestión de las autoridades es también nuestro problema es también problema de los ciudadanos los ciudadanos apáticos los ciudadanos indiferentes los que se quedan cómodamente al margen del camino y no se comprometen con sus propias causas esos son los que le dan vía libre a los que han hecho con nosotros lo que quieren y cada vez iremos de mal en peor bueno profe Nacho pues le agradecemos mucho el día de hoy su visita que haya venido aquí con nosotros para darnos ahora sí a la audiencia sus propuestas y que lo conozcan un poquito más ya vamos a terminar les agradecemos a todos los que nos escuchan recuerden seguirnos en nuestras redes sociales facebook en youtube en el portal el periódico de tecate punto info y pues disfruten su fin de semana ah es viernes ya es viernes pues sí y el cuerpo lo sabe es viernes a darle duro que el cuerpo lo sabe y si no obliga a lo que no se manda solo muy agradecido muy agradecido por la invitación nos vemos en la próxima cuídense mucho que Dios los bendiga amor